Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios Pero Jesús lo increpó diciendo cállate y sal de este hombre El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos sin hacerle ningún daño El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros que tiene su palabra, manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen Y su fama se extendía por todas partes en aquella región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, qué linda que es la palabra del Señor Y hoy estamos con Lucas, San Lucas que nos está indicando después de aquel anuncio tan importante del capítulo 4 del 17, 18, 19 sobre todo principalmente comenzando desde el 16 en que Jesús se presenta El Espíritu del Señor está sobre mí Y ahora Jesús que entra en acción Él decía que venía para liberar a aquellos que están justamente poseídos que están oprimidos que están esclavizados por el mal Esta es una forma tan linda queridos amigos de explicarnos y decirnos que la presencia de Dios en medio de aquello que nosotros estamos haciendo mal ciertamente le hace y le inquieta al mal le inquieta al demonio Nosotros incluso, verdad, tantas películas así cuando decimos del estilo de exorcismo, etc, etc nos muestra, verdad, que al entrar Jesús o al entrar el bien de por sí siempre el mal se inquieta como que comienza y entonces se inquieta porque la fuerza del bien siempre vence esto es lo importante que sepamos, queridos amigos y es por eso que la presencia de Dios siempre libera pero al mismo tiempo la presencia de Dios hace que el mal no aguante que Jesús, que el bien, esté en medio de esa comunidad o en esa situación en que uno se encuentra y esto es lo que pasa también en nuestra sociedad cuando se habla del bien cuando llega el Evangelio de Jesucristo cuando queremos hacer llegar la verdad de Dios en medio de nuestra familia siempre viene un bebé zapateando a mostrar los dientes porque no acepta la presencia de Dios y entonces nosotros mismos si comenzamos a inquietarnos si comenzamos a ponernos mal si comenzamos a criticar si comenzamos entonces a echar como pestes o cosas negativas contra todo aquello que es sagrado aquello que es de Dios aquello que nos está pidiendo y nos dice que tenemos que vivir en la justicia que tenemos que vivir en la honestidad que tenemos que hacer las cosas bien como el Señor nos manda entonces quiere decir que algo algo hay en nosotros oina o uere coa pe pe tu uare je guajina pe y con asome y por eso que así reaccionamos cuando este hombre que estaba poseído por el espíritu del demonio impuro apenas dice le ve a Jesús y comienza a gritar con fuerza que quieres de nosotros Jesús de Nazaret porque sabe muy bien has venido para acabar con nosotros y claro que el mal quiere continuar quiere seguir robando quiere seguir siendo injusto quiere seguir siendo deshonesto pero el Señor viene a liberarnos apenas entonces el Señor ve que la situación no está bien y entonces lo increpasal de este hombre y nadie puede aguantar la presencia del Señor queridos amigos pidamos esta gracia también para nosotros que el Señor nos libere una vez más y sobre todo en primer lugar a nosotros y esto que también redunde en beneficio de toda nuestra nación que así sea que así sea